Muy buenas tardes tengan todos ustedes, soy Juan José Rosales Gallego reportando desde Huetamo, Michoacán, lugar en donde se llevó a cabo este evento encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador y el gobernador del estado Silvano Aureoles. Se estuvo difundiendo desde muy temprana hora que se le impedía o impidió el paso a integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación a este evento. Se mandaron algunas imágenes, se mandaron fotografías que desvirtuaron lo que fue la verdad porque como usted podrá ver en estas imágenes hubo infinidad de integrantes de la gente que ingresaron mientras lo hicieran de manera ordenada y por los lugares que se habían destinado para ello. Esto por situaciones de seguridad marcadas por el propio gobierno federal. Pero no hubo ningún impedimento para que integrantes de la gente ingresaran al lugar. Al contrario, hubo un trabajo coordinado entre el gobierno del estado y el gobierno federal para lograr que toda aquella persona que quisiera ingresar a este evento lo pudiera hacer y en el mismo se mantuviera de forma segura. Eso fue lo que ocurrió y ahí están las imágenes que no mienten. Integrantes de la gente al interior del evento estuvieron gritando consignas y estuvieron expresándose como lo hicieron todos los que estuvieron en este lugar. Eso le reporto y con imágenes desde Huétamo, Michoacán. Soy Juan José Rosales Gallegos.